¿Qué es el drama más realista y sensible? Con los toques de comedia precisamente administrados, que es un género que a mí me gusta y que me siento cómodo y que queríamos explorar. Es una película dramática en sí, con unos toques muy bien administrados de comedia, bastante sofisticada. Y que bueno, para mí es un orgullo dirigir con este staff primerísima de producción y artístico. Así que bueno, los dejo con algunos de ellos mejor si nos cuentan sus personajes o alguna reflexión. ¿Ahora se me escucha? Sí, a ver qué... bueno, muy feliz, de verdad, de que me dio por primera vez Gastón y Mariano el libro de mi obra maestra, que no se llamaba en un inicio de ese modo. Me fascinó el universo que cuenta, por dónde va, es un género que me encanta transitar la comedia, pero también, como recién manifestó Gastón, tiene toques de todo tipo. Es un disparador muy original. Hay una trama muy interesante. Es la relación entre dos amigos, ambos relacionados con el mundo del arte. Uno es un galerista, un marchand, el otro es un pintor, donde la década del 80 explotó. Fue uno de los grandes pintores del momento, pero con los cambios de moda, de época, no se quiso ayornar, no se quiso modernizar, y hoy no está vendiendo nada. Y yo le estoy pidiendo, por favor, que lo haga, que intente agilizar algo de su pluma, de su intuición para generar lo que generaba Antáneo. Hoy no lo hace. Y hay un disparador, que no se puede decir, que les cambia la vida a ambos de un modo sustancial, lo que la hace más que interesante. Tiene un tercer acto fulminante y que va a generar mucha intriga y mucho interés. Tiene todos los géneros, porque hay momentos de emoción, hay momentos de una enorme ternura, y hay momentos también de thriller. Algo que al principio, en la primera lectura, no lo veíamos, pero a medida que fuimos transitando los ensayos, se generó eso. Estoy muy feliz de abordar algo bien heterogéneo a otras películas que vengo filmando, bien antagónico el contenido. Y estoy contento de estar bajo las órdenes de Gastón, con una gran producción. Y de verdad, muy feliz de compartir una vez más un trabajo con mi amigo querido Luis Berandoni. El orgullo de participar junto con Antonio en algo que, como bien manifestó Gastón, de una enorme generosidad, pues una participación especial. Así que nada, feliz, feliz de vivir hoy este buen momento, y con muchas ganas de empezar el lunes 21 a filmar. Simplemente agregar algo, muy poco más, a lo que dijeron antes Guillermo y Gastón. Tenemos un guión que se trabajó mucho, es la película que más ensayé en mi vida, que más ensayé en mi vida, a lo cual estoy muy contento porque muchas de esas cosas, muchas de las cosas que después se fueron, fueron complementando este guión que tiene mucho trabajo de los autores, no, Néstor. Pero fue lindo la tarea de pulir algunas escenas y cosas con mucho detalle, y yo creo que, yo creo a los actores que están convencidos de que una película nace con un buen guión. Es muy difícil hacer una buena película si no hay un buen guión. En este sentido, vamos a llegar al lunes muy confiados, porque yo creo que es un muy buen guión el que tenemos para nuestra obra maestra. No sé si lo serás, pero el título es bastante auspicioso. Bueno, buenas noches, ¿cómo les va? Yo me incorporo hace muy poco tiempo a este proyecto, me encantó, me encantó el libro, mi personaje es una señora de unos sesenta y pico de años, que se supone que maneja un gran museo acá en Argentina, y que de alguna manera el personaje de Franchella, la vincula para ver si podemos revivir la obra de este pintor, que es muy buena, pero que ha decidido no borrarse, no figurar o tener bajo perfil, y entonces a través de hacer una exposición acá y después de hacer otra exposición, esta mujer tiene mucha experiencia sobre cómo vender arte, y entonces lo que propone es que hay, y obviamente que el personaje de él le miente a esta mujer, diciéndole que se ha muerto el pintor en un momento, y que entonces la... Bueno, gracias. Es muy difícil, recién hablábamos con Guillermo antes de empezar, porque es un guión con muchos cambios, y es muy difícil hablar sin develar cosas que sería una pena develarlas, pero yo adhiero al relato que hizo Guillermo, de estos dos amigos que encargan Guillermo y Brandoni, que amigos en el sentido más argentino de la palabra, porque a la vez se odian, se critican, pero son entrañables, y toda esta peripecia transita en el mundo del arte, que es un mundo que conocemos bien, yo especialmente, pero también Mariano y Gastón, es el mundo al cual pertenecemos, entonces ese trasfondo es muy interesante del sinsentido, muchas veces que tienen los precios de las obras de arte, qué es lo que tiene valor o no en el mundo del arte, y todo ese circuito, creo que es interesante en general, de conocer de los circuitos artísticos acá internacionales, de eso un poco va la película, pero yo he visto algunos ensayos, y también, si bien mi trabajo un poco ya terminó, estoy súper confiado, porque los actores realmente de esta categoría hacen un aporte enorme a las líneas del guión, realmente lo enriquecen, y lo hacen volar más alto que lo que cualquier guionista podría imaginar, solo eso, gracias. María. Bueno, ahora en figura de productor, que es bastante más cómodo, después de haber co-dirigido las películas con Gastón, es un gusto para mí poder, bueno, trabajar con estos actores tan potentes, son la parte quizás más importante del cine argentino, están acá hoy estos tres actores sentados con nosotros, trabajando codo a codo el guión, como solemos hacer en nuestros trabajos, voy a hablar un poco más de la película, en cuanto a la producción, es una película que tiene un rodaje acá en Buenos Aires, tiene un rodaje en Jujuy, muy importante, y tiene un rodaje en Brasil, en Río de Janeiro. Para nosotros es la película más grande que hicimos hasta este momento, tanto de elenco como de presupuesto. Creo que tenemos la oportunidad de seguir trabajando el tono que veníamos trabajando en nuestras películas, sin ignorar que vamos a hacer un gran homenaje quizás a un cine que a nosotros nos gustaba mucho, que era el de Alejandro Doria, el estilo de ese cine, que trabajaba la comedia, pero también trabajaba una lectura muy ácida de la realidad, de la Argentina, y desde ese lugar nosotros vamos a intentar emular ese gran trabajo sobre la comedia y hacer una película que siga teniendo los pisos dramáticos, como solemos hacer siempre, pero que no se olvide de la comedia, que es para nosotros lo más importante y por eso convocamos acá a estas figuras. Bueno, simplemente eso, decir que es la historia, que no sé, para complementar lo que contaron en el guión, que es la historia de dos amigos, de dos grandes amigos, las aventuras de dos amigos. Así definiría yo la película. Gracias. Yo quiero agregar algo. El tema de la película, yo no soy un cinefilo ni muy memorioso, pero es un tema bastante curioso para el cine argentino. Una película que rosa y a veces se mete en la entretela del arte, de la plástica, y desde un punto de vista humano, cómo son esos pintores que uno ve sus obras, como el caso de esta obra, cuyo pintor está ahí y que va a ser el fondo de título de la película, son seres humanos los pintores y tienen este mundo. Me parece que es bastante atractivo y no es para nada sofisticado, para nada sofisticado. Son gente que tiene sus problemas, su relación, sus rabias, tienen unas peleas extraordinarias, pero es un mundo que me parece que puede ser muy atractivo y como decía Mariano, sin olvidarnos que detrás de todo esto hay una mirada piadosa sobre los personajes y hay humor también. Eso tinta así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!